Muy buenos días amiguitas y amiguitos, hoy amanecí muy feliz aquí grabándoles un video para mi nuevo canal que se llama Lindas Aquí les estoy mostrando estas lindas aves, mi gallo y la gallina que se andan paseando aquí en el jardín feliz Andan picoteando las hojas Los dejo que entren al jardín para que busquen insectos A ver que insectos se encuentran, les gusta comer lombrices, arañitas, diferentes insectos Ellos se pasean felices en el jardín Ya van de salida También quiero invitarlos a suscribirse a mi canal Activar la campana de notificaciones Darle like a mis videos, manita arriba si les gusta el contenido Comenten por favor Dios los bendiga, cuídense mucho y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!